Maminejas y papinejos, bienvenidos al canal, soy Rocío de Viviendo con un Conejo y en este vídeo voy a responder a las preguntas frecuentes que más me hacéis en los comentarios y va a ser en modo flash. La primera es una de las preguntas más frecuentes que me hacéis, que es sobre su comportamiento, dando vueltas alrededor, haciendo pipí en el sofá, en la cama, incluso ya sabiendo el conejito hacer el pipí en la esquinera. Y os preocupa porque, claro, si ya sabe hacerlo, ¿por qué está haciéndolo en otros sitios? La respuesta más común, la más normal, es que esté en celo y esa es la forma que tiene de marcar su territorio, de decirte que tú eres suya, dejando así su marca allí por donde pase. ¿Cómo podemos ayudarle con esto? Es simple y es a través de una cirugía, que es la castración. Con esto vamos a ayudarle en todo este proceso de estrés, porque recordemos que esto les estresa y además le ayudaremos con temas de salud. Tengo mucha más información en este vídeo que te dejo por aquí sobre la castración. Relacionado con esto, también me preguntáis a veces que el conejo hace un pis extraño. Es un pis que no es normal, que no lo está haciendo en el suelo, sino que lo hace como un spray, como... Pues ahí tienes, toma para ti, en la pared, en donde sea, incluso a vosotros mismos. Esto viene por lo mismo. Hay conejitos que son como un poco más dominantes en ese tema y lo hacen así. No todos, por suerte. Miko, por ejemplo, nunca lo hizo así, pero hay algunos que sí. Pues esto viene por lo mismo, el celo. También lo podéis ver, esto es una pregunta frecuente, se puede ver en el tipo de relaciones que tiene el conejito con las diferentes personas de la familia. Hay veces que se lleva mejor con uno, parece que no quiere saber nada de otro, incluso con vosotros mismos tiene épocas que sí y luego que no. Todo esto, si no está castrado, puede ser por lo mismo, por el tema del celo. Si ya está castrado y ha pasado más de un mes desde la castración, porque recuerda que desde la castración todavía puede haber hormonas en su sangre, si después de eso todavía tiene este tipo de comportamientos de manera muy marcada, sería mejor que acudieras al veterinario por si tuviera algún desajuste hormonal, por si tuviera cualquier cosa que se escapa un poquito de nuestro alcance. Siguiente pregunta. ¿Cuánto dura el embarazo? El embarazo de una coneja es de aproximadamente 30 días. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si tu conejito estornuda? Esto me lo preguntáis frecuentemente. Lo primero que tienes que saber es que lo normal es que no estornude. Un conejo sano no tiene por qué estornudar. Tenemos que diferenciar si estornuda de vez en cuando, por lo que sea, o estornuda habitualmente. Si ha sido en un momentito dado que ha estornudado, pues a lo mejor es que se ha metido un poquito de polvillo y ya está, se acabaría el problema. La cuestión es si es habitual. Si es habitual, ¿a quién tienes que acudir? Al veterinario. Ni yo ni nadie te puede ayudar en ese tema, así que llévalo al veterinario y que le haga un chequeo por si tiene algún tipo de resfriado, algún problema respiratorio, lo que sea. Otra pregunta. Me preguntáis a veces si las conejas menstruan, porque habéis visto como una especie en su orina de color rojizo. Aquí os puedo contestar dos cosas. Lo primero, que el pipí puede variar en función de lo que coman. Es decir, si un día le das zanahoria, por ejemplo, es normal que al final su pipí tenga un color más anaranjado o rojizo. O puede ser que tuviera algo de sangre. Esto lo puedes saber por ti mismo si le echas un poquito de agua oxigenada a la mancha y si hace burbuja es que es sangre. Lo normal es que sea por algún tema de alimentación. Y volviendo a la pregunta anterior, las conejas no menstruan. Ellas tienen lo que se llama ovulación inducida. ¿Qué significa? Que hasta que no está el macho cerca, no van a empezar a desarrollar ese comportamiento de reproducción. O sea, ellas no tienen la menstruación. Cuando van a parearse, en el momento de la pareación, empiezan a segregar hormonas y empieza todo el proceso hormonal. De bueno, que el óvulo baja, en fin, todas estas cosas de la menstruación. Pero de manera inmediata. Y lo que hace la naturaleza con ellos es que no pierdan esfuerzo en tener una menstruación cuando no van a tener un apareamiento y por lo tanto no va a haber un futuro bebé, una futura camada. Siguiente preguntita. ¿Tenemos que limpiarle las orejas al conejo? Yo te diría que no, a no ser que el veterinario te haya dicho que lo hagas y te haya dicho cómo hacerlo. Es una zona muy delicada, que sí que es verdad que tenemos que revisar que todo esté bien, que no tenga ningún cuerpo extraño dentro y que no se note como mucha cera. Pero si notamos algo, lo mejor es que vayamos al veterinario, que nos enseñe cómo hacerlo, vaya que limpiando le podamos hacer daño. Sobre todo con los velliers tenemos que tener cuidado y mirarle bien las orejas porque son más propensos a que se les acumule cera en las orejitas. Siguiente pregunta. Me preguntáis a veces, ¿cómo le puedo acariciar? Pues es muy fácil. Empieza a acariciarle poco a poco, siempre desde arriba, en la zona sobre todo, detrás de la nariz y hacia las orejas. Eso le suele gustar y por la zona de las orejas le suele gustar mucho. Pero a medida que conozcas a tu conejito y le vayas acariciando más, sabrás dónde son los puntos que más le gustan y los que menos, que seguramente serán las patitas, la barriga o incluso el culete. Siguiente pregunta. Mi conejito cuando está en la caja se come el cartón. ¿Pasa algo? Bueno, te digo, en principio no pasaría nada si come un poco porque el cartón es celulosa y al final pues la va a aceptar bien el cuerpo. ¿Qué pasa? Si se hincha a comer cartón va a ser malo porque eso se puede hinchar ahí la barriga y no le va a hacer nada bueno a su digestión. Ahora bien, la caja de cartón tiene que estar libre de tintas, de grapas, de pegamentos, de plásticos... Cualquier cosa que al comerla, al querer morder y destrozarla, pueda tragar. O sea que cualquier cosa que tú no comerías, desde luego no debería comerla el conejo. Por mi experiencia con Mico y Lala, lo normal es que arranquen el cartón que no quieren y que nos encontremos el cartón en el suelo. Pero también es verdad que alguna vez se lo comen. ¿Qué hacemos cuando vemos que están comiéndolo? Pues retiramos la caja hasta que se le pase un poco el subidón y se la pondremos después. Si ves que tu conejito habitualmente se lo come, no optes por una caja de cartón y simplemente prueba más adelante a ver si se la pones otra vez y vuelve a comérsela o no. Siguiente pregunta. ¿Cómo puedes hacer que tu conejito no haga algo? El truco que utilizábamos con Mico y que todavía lo utilizamos y da resultado es chistarle. Que a veces lo escribo y digo, no sé si la gente me entiende. Es decir, cuando le decimos eso a Mico, normalmente si está haciendo algo hace... Y levanta las orejas y se queda como quieto. Es verdad que lo normal es que vuelva a intentar hacer eso que nosotros no queremos que haga, volvemos a chistar y vuelve a levantarse y así hasta que comprende que no tiene que hacer eso. Esa es una de las opciones. Otra es decir no. Muy firme y con el propio tono de la voz se pueden asustar un poco, que la idea no es que se asusten, sino que dejen de hacer algo. Tampoco es... No hay que ser agresivos, pero sí que hay que ser un poco marcarle lo que queremos que hagan y lo que no queremos que hagan. Entonces decirle no, depende del conejito, puede ser un buen truco. Otro que puede funcionar a veces es dar un golpe en el suelo para que se ponga firme. Recordad que los conejos en general suelen ser muy persistentes, que cuando quieren hacer algo lo van a hacer. Y la mayoría de veces también funciona distraerles con otra cosa, como a los bebés, cuando están encabezionados en algo y les empezamos a decir otra cosa hasta que se centran en otra cosa. Así que si a lo mejor está escarbando en un sofá, intentando morder un mueble, le vas a decir no, le vas a decir no, pero al cabo del rato va a volver. Así que intenta ponerle otra distracción para que en vez de tener ese foco de atención ahí, lo tengan en el otro lado. Siguiente pregunta, y me lo preguntáis también bastante. ¿Cómo hacer que el conejito no se suba a la cama? Porque cuando sube a la cama hace pipí. Como para contestar a esta pregunta influyen varios factores, como está castrado, si puede estar en otra habitación, si está en una jaula, si tiene algún problema de salud. Lo que te digo es, si no quieres que haga algo, ponle alguna barrera porque eso va a ser seguramente lo más eficaz. Si no quieres que suba a la cama, igual le puedes poner una vallita protegiéndolo o ponerle cojines para que sea tan alto que no pueda saltar. Si aún así va a saltar o no puedes ponerle ninguna de estas barreras, yo lo que te aconsejo es que pongas un protector de colchón, que le pongas toallas o lo que sea encima, porque al final cuando quieren hacer algo, lo van a hacer. Si es una cuestión de que no está castrado, como te decía al principio, lo mejor es que lo castres, va a ayudar muchísimo. Y también lo que puedes hacer, y es fácil, es poner más esquineras por la habitación o incluso encima de la cama mientras no estás, para que si viene el apretón, lo haga allí. Siempre y cuando no sea una cuestión por marcaje, porque si lo hace por el celo, lo va a hacer igualmente aunque tenga una esquinera o no, lo va a hacer porque huele a ti. Siguiente pregunta, ¿es necesario que vivan en pareja? Muchas de las que os preocupáis por la salud, por el bienestar del conejito, me preguntáis esto en plan, que solo puedo vivir con uno, ¿le va a pasar algo malo? Y la respuesta es no. Si tiene una buena familia, si tiene gente que le cuide, que tiene un entorno agradable, donde puede interactuar, puede estar entretenido, pues no va a necesitar un acompañamiento. Los conejos son animales sociables y sí que van a necesitar de la compañía de alguien. Si no puedes darle a otro hermanito o hermanita, que yo te recomiendo que si puedes lo hagas, lo pruebes, siendo casa de acogida por ejemplo, puedes probar si es sociable, si no, si le va a bien estar con un tipo de conejos o con otros y además ayudas a los conejitos a que tengan temporalmente una casa. Pero si tus circunstancias son así y no puedes tener otro conejito en casa viviendo con vosotros, sé tú ese conejito y pasa tiempo con él, entretenle, diviertele, dale cariño, dale la mejor salud, todas estas cositas. Pero sobre todo que tenga compañía siempre y que no esté encerrado en una jaula. Y la última pregunta. ¿Qué le pasa al conejito cuando lo ponemos boca arriba, lo cogemos en brazos boca arriba? ¿Es bueno o es malo? Lo que yo he leído hasta ahora es bastante común, todas las respuestas que obtengo, que es que no es bueno para ellos. ¿Por qué? Te lo explico. Los conejos, como otros animales que son de presa, tienen un mecanismo de defensa para cuando se ven amenazados que es una especie de atonía muscular. Se ponen rígidos y se hacen literalmente los muertos. Esto es bastante feo que ocurra en casa porque no deberían tener miedo de nosotros y no deberían entrar en este estado que se le llama de trance. El trance es malo. Se agregan una serie de hormonas cuando tienen mucho estrés y eso les hace estar rígidos y están en una tensión. Aparentemente parece que están tranquilos y parece que están dormiditos, pero la mayoría de veces no es así. Como animales de presa que son, les gusta tener las patitas en el suelo, controlar la situación y estar más cómodos. Así que nos podemos encontrar con una situación en la que el estrés sea tan bestia que les puede dar un ataque al corazón, que es un poco exagerado pero puede pasar, y también otra situación en la que ellos quieren salir de esa posición en la que le hemos impuesto y al hacerlo se revuelvan, se hagan daño en la columna o que al saltar se hagan daño, por ejemplo, en las patitas. Esto a lo mejor son casos como más extremos, pero los podemos evitar si no los ponemos así. Los conejitos deben estar en un sitio donde se encuentran cómodos y no son bebés, no necesitan estar cogidos así porque no es su naturaleza estar así. Me puedes decir, pero si es que a veces se tumba y se queda con las patitas boca arriba... Vale, pero esa es su elección. Elige quedarse así y elige cuándo dejar de estar en esa posición. Me pongo muy seria con este tema porque a veces pensamos en nuestra cabeza que pueden estar muy cómodos, que pueden ser muy bonitos, que mira luego qué mono está... Todas esas cosas que a nosotros como humanos nos complacen mucho, pero siempre tenemos que ver en qué puede estar pasando en su cuerpo, en su mente... Si queremos su salud, la queremos en todos los sentidos, mental y física. Así que, ¿en qué situación sería bueno ponerle en esa posición? Pues cuando por ejemplo estás sola en casa y necesitas darle una medicación o tienes que revisarle, esta postura sería buena porque sabes que se va a quedar quieto y lo haces con mucho mimo, mucho cariño y todo lo rápido que puedas y luego, por favor, vuelve a dejarlo en su sitio con mucha tranquilidad porque lo normal es que se revuelva y que se pueda hacer daño. El tip que te puedo dar, si sabes si le estás haciendo bien o mal, es que cuando hace algo que no quiere te va a empezar a dar patadas. Es verdad que hay situaciones que no tenemos más remedio que cogerle, que manipularle de cierta manera porque es por su bien, pero siempre y cuando sea por su bien y no por nuestro capricho. Ese es mi consejo porque creo que eso es lo mejor para ellos. Es como más confiado se va a mostrar ante ti porque vas a ver que no le vas a hacer daño, que no lo tienes en casa como un juguetito, como un peluchito al que puedes hacerle cosas. Otras muchas preguntas frecuentes son, pues no me quiere todavía, no me da besitos, todavía no sabe hacer el pipí en su sitio, me muerde o muerde a otros o quiero socializar… Para todas estas preguntas tengo un vídeo específico contestando cada una de ellas, los puedes ver en el canal. Así que te animo a que mires esos vídeos si tienes todavía alguna pregunta sobre estos temas y que, si aún así tienes alguna pregunta, me la hagas en el vídeo en cuestión. Pues nada amigo Neji, muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí, espero que haya llegado y que te haya ayudado a responder todas estas preguntas que a veces están ahí en la cabeza. Nos puedes seguir por todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, te las dejo por aquí y tienes más información en viviendoconunconejo.com, donde también puedes comprar esta sudadera, por ejemplo. Recuerda que puedes compartir el vídeo, que si tienes algún comentario o que quieres decirme algo lo puedes hacer más abajo, te dejo más información en la caja de descripción. Si estás viendo este vídeo, no me conocías, te puedes suscribir por aquí, dale a la campanita para que te avise de todas las novedades y por aquí te dejo una lista de reproducción donde tengo más vídeos que seguro que te gustan. Nos vemos en el próximo vídeo, pero antes déjame que te mande un besinejo.